bueno amigas los que les tengo este sábado está de lo mejor sábado 22 de noviembre y lo mejor mujeres entran gratis toda la noche solo esta es una parte el resto está dentro solo estas entradas para este fin de semana aparte tenemos para el show tunic tenemos para el happy home de lady tonight amigos por favor que más pueden pedir creo que nos pueden pedir más no hay programa más regalón que nosotros yo creo definitivamente bueno y como estamos en el momento de anuncios les vamos a contar amigos televidentes que el look que lucimos el día de hoy las dos animadoras del círculo es gracias a jose villa a ver rossanita por favor perdón le tengo el micrófono rossanita una vueltita una vueltita rossanita con la haberdasher que por cierto es nuestro nuevo auspiciante haberdasher recuérdanos la página de haberdasher por favor www.haberdasherjeans.com así que ahí está el águila www.haberdasherjeans.com así también jeje haberdasherje para que lo vean más grandecito bueno yo también el look del día de hoy es gracias a la señora rosita villa ella me vistió de jose dila y les cuento les cuento también que tenemos porcentaje de descuento esta semana descuento que lo vamos a tener todos los pantalones moché a 30 dólares no lo puedo creer ¿cuántos puntos hay? hay 30, 40 y 50% de descuento tendremos que ir en el resto de mercadería tendremos que ir ahorita mismo ahorita mismo te lo juro yo creo que tenemos que ir porque con esta promo yo creo que se va a quedar vacía la tienda no se puede dejar pasar por alto no se la puede dejar pasar ¿y qué les recomiendas entonces a los televidentes? pues visitar este almacén porque está lleno de descuentos así que vayan y no se pierdan los máximos descuentos ¿cuántos me dijiste? 30, 40 y 50% y aparte los pantalones moché de hombre y de mujer a nada más y nada menos 30 dólares 30 dólares una ganga una ganga de verdad que sí es una ganga nosotros solo traemos buenas noticias buenas noticias buenas noticias nada más miren tenemos entradas tenemos porcentajes de descuento en compras ¿qué más pueden pedir? una buena discoteca Libar con Lady's Night lo máximo lo máximo tenemos arena que se avecina el show tuning el show tuning ¿verdad? tenemos entradas para Zodiac tu tatuar ¿qué más pueden pedir amigos Televiden? esto es lo máximo lo único ¿y qué más? aquí en este programa es lo máximo que es el círculo el círculo el mejor programa de patas amigos Televiden queremos mandarle un saludo muy especial a los O.S. Torres que todavía está recuperándose porque estaba enfermito muchos saludos muchos saludos para él que se recupera un saludo muy especial a Julio que se pasó Julio que se pasó un buen talento milagreño un buen talento se lo juro tal vez al estrellato o va a ser estrellado yo creo que al estrellato un muy buen show un saludito especial un saludito también especial para Yamil Granja Cachirulo que nos trajo aquí por aquí unas cartitas del show tuning que va a estar por cierto espectacular ustedes vieron fue un cumpleaños una probadita ¿de quién? ¿de quién? de Miguel Macías me contaron por aquí me pasaron el data besa no puede ser no puede ser que horror muchos besitos para Miguel Macías con reaños feliz de Chavo a ti oíse Miguel ya a Miguel la tortita también la tortita que reparta la torta ahí si yo no sé si repartirá la torta pero bueno de que le caemos a Miguel le caemos ¿o me equivoco? claro le caemos ahí ahí va a estar las cámaras del Círculo va a ser la fiesta protagonista ¿sí o no? por supuesto le están dudando no me dudes no tienen que olvidarse de ver todos los miércoles canal 7 toda la semana mucho mejor toda la semana toda la semana no puedo ver porque no tengo tiempo nada que ver nada que ver no valen no existen esas excusas en estos momentos tienen que ver todo y ahora llega Rodrigo a despedirse porque llegó el momento de despedirnos del programa el pasado es lo máximo ustedes saben que el Círculo es lo número uno de entretenimiento y no se lo pueden perder todas las semanas a ver enséñale enséñale ¿qué tenemos? es chévere invitados especiales tenemos de todo aquí en este su programa no se lo pueden perder por supuesto lamentablemente llegó la hora de despedirnos que pena pero nos encontraremos con más barras más diversión mucho más complejo mucho más relajo mucho más de todo en su programa el Círculo queremos mandarnos un saludo especial a la señora Nelly Ávila un saludo para la señora Nelly Ávila un beso inmenso que ella está auspiciando siempre con ti por un beso para ella claro que sí yo tengo un saludito muy triste pero bueno un saludo para mi mejor amiga Natalia Yvonne espero que se recupere está bien grave pero de todo corazón se lo deseo claro que sí tus saluditos los saluditos lo van a hacer recuperar de ley segurísimo segurísimo Rosanita algún saludito sí también un saludito para Jesús Espinosa te quiero mucho amistad 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 pero fashion.com tendrán toda la información inscríbanse y participen un beso para todos claro que sí amigos televidentes muchísimas gracias por seguir su programa el mejor programa de Farras el Círculo no lo he dicho yo no lo he dicho a ellos lo ha dicho el público así que amigos nos vemos esta próxima semana con más Farras más diversión más entradas más premios más todo así que esperamos que el fin de semana vamos a estar ahí en las discotecas también tal vez sí nos vemos chao